Hey guachamira puto, Andy Payne, everywhere, Jolly Rancher, man Hey baby, 22's, Deep Dish, Simone, looking clean as hell I'm the one, with my clica en tu esquina, representándote de noche y de día Mira, Josmar Ruiz, la mera palpa, Simone, te tengo en la mira Chica, estás linda, preciosa, ven pa'ca, mira, sexy, sexy, toda la semana, beautiful to me Mami, fruta prohibida, si, mi mejor pecado, me gustas a mi lado Mami, mira chica linda, yo soy Josmar Gustavo Baby, you're in the fine, sexy, mami, so sexy, beautiful to me Hey chica mira, que linda, tu te ves, te quiero tener, mami, baby, linda, sexy, chica Que linda estás, que sexy, sexy, so beautiful to me Hey chica linda, me gusta como te miras a mi lado, de noche y de día, baby Baby, mami, sexy, linda, sexy, linda, you're so beautiful to me Mira, que linda, tu te ves, fruta prohibida, mi mejor pecado, a mi lado Mami, mami, mira, que linda, tu te ves, fruta prohibida, a mi lado, el mejor pecado, Josmar Gustavo Don Diablo, mucho gusto, mami, de este lado, baby, you're so beautiful to me Hey, mira chica linda, tu te ves, rica, al lado mío, mira, te quiero tener, mami, mama, ven, baby, linda, sexy, chica Que linda, tu te ves, baby, fruta prohibida, mi mejor pecado, mama, hey Mira chica linda, que tu te ves, preciosa, hella fine, all the time, baby, you're hella fine So beautiful to me, see, chica linda, me amiga, que linda, tu te ves al lado mío, de noche y de día, baby Linda, sexy, linda, sexy, chica, te quiero tener, you're hella fine, baby Mami, mira, que linda, tu te ves, fruta prohibida, mami, mira, chica linda Mami, mira, chica, 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 Gracias.